Cenas austeras por la situación económica de la familia, pues siempre cuando platicamos de los chefs, de los grandes cocineros, yo creo que la mejor cocinera, la mejor chef que tenemos en nuestras vidas, pues es la mamá. Y en el caso de nosotros, ese pozolito que hacía mi mamá para Navidad, o algún otro placer, él no le queda el recuerdo, la convivencia, yo tuve la fortuna, tengo la fortuna que tuve, fuimos siete hermanos en casa, que justamente todavía vivimos hoy en día, les mando una feliz Navidad a todos ellos, mis hermanos. Mi papá y mi mamá, nos fuimos nueve y nos faltaba ya algún agregado cultural que no tuviera la posibilidad de estar en la familia, entonces siempre algún compañero, algún vecino, estábamos en casa, entonces a mí lo que me recuerda y lo que me traigo estos platos de cuervo a la abundancia, fueron esas cenas de Navidad, pues con eso es la mamá para cenar. Sí, sí, algo muy importante, acabo de decir que a veces pues no lo guardamos, no lo guardaramos, pero son cosas que se te quedan. Pero, ¿y sabes qué? Hay platillos que la mamá solo hace en Navidad, o sea, por ejemplo, mi mamá solo hace como mechado en Navidad, o solo hace la ensalada de manzana en Navidad. Se agarra desde un día antes, un día antes, un día antes se empieza a cocinar, pero yo creo que desde como cuatro o cinco días empieza. Las pompas. Sí, y vamos a esto y esto, y hay tamales, hay lomo, hay wellington, hay hasta, a veces hasta hace, está, estos, este, que son un platillo típico de México, a este año también quiso hacer lasaña. No, o sea, ella, la verdad es que, señor Martín, usted acaba de dar en un punto clave, las mamás se desviven ordinariamente todo el año, pero ese día yo creo que las mamás se desviven por dar lo mejor de ellas en la cocina, y este, y la verdad es que nosotros somos los garrones, porque sí son cinco o seis platillos diferentes, que a veces dices, oye mamá, te hiciste comida como para una semana, y dices, ¿verdad?, porque tenemos, tenemos, este, benditos herederos, este, que comer y platillos diferentes, pero sobre todo el amor y la calidez con la que lo hacen, esa dedicación. Y si saben, a lo mejor, a fulanito de tal le gusta tal cosa, pues le voy a hacer esto, a fulanito de tal esto, y para todos, la mamá, para todos, tiene ese amor y esa calidez a la hora de hacer la comida. Y luego, Ricardo, el ponche, no puede faltar, que ya cuando están dando 16, 17, 18 años, ya te empezaron a dar permiso que le echaras un chorrito de licor, sí, el piquetín, el ponche que, de más pequeño, pues no te permitían, pero, este, ya ese ponche también que, no sé cuántos ingredientes llevan, y, pues en estas navidades que regularmente es, es fin, el ponche, yo creo que pocas, sí, en lugares del mundo, tenemos una brillata de exquisita como el famoso ponche, y puedo mencionar que es, no, pasar así, y recuperarse, sobre todo la gente que ya tiene un problemita con los azucar, no, sí, claro, si ya, si hay una preexistencia, sí, caminar, caminar, para soltar ese azúcar, cargarle al agua. No, porque aparte, hay personas que, todo, y luego, el típico refresco oscuro, entonces, o sea, le van metiendo, y hay muchísimas urgencias en esas. Y no dejan de hacer ejercicio, y inician el año con sus quítices muy altos, sobre todo, de azúcar, ¿verdad?, y la gente que está tomando tratamiento, o sea, que se desfase, no dejar el tratamiento. Y no dejar de hacer ejercicio, muy importante. Pues sí, son épocas en las que es de mucha felicidad, están muy contentos, y la verdad es que el hecho de estar contento, tanta gente se olvida de muchas cosas, se olvida del trabajo, se olvida del servicio, se olvidan de cuidarse, se olvidan de todo. O sea, que lo ideal sería que no se olvidara uno de todas esas cosas, pero el problema, como dijo Anabella ahorita, es que sí es cierto, las personas que ya tienen alguna enfermedad crónica, se descompensan, se suelen descompensar esos días. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Seguro Social, tenía, nos tocaba ir a urgencias, y en urgencias, el día 26 de diciembre estaba lleno de pacientes descompensados diabéticos. Más difícil accesar a, acceder, perdón, al tratamiento de los pacientes con diabetes que podrían descompensarse, para tomarlo en casa, era más difícil acceder. Ahora ya es más fácil, pues ahora contamos con tipos de insulina, insulina intermedia, insulina lenta, entonces, controles de glucosa periféricos, entonces, ya es más fácil poder, ya un control de lo que es la... Estar alerta, vaya. Estar alerta, hay aparatos portátiles para tomarse la presión. Es más difícil que un paciente se pueda descompensar, ya solamente que porque sea muy descuidado o le valga otro. Claro, pero... Que viva la Navidad, pero... Claro, entonces, yo creo que a pesar de la Navidad, de la reunión, de que haya muchas comidas, muchos alimentos, las personas que tienen una enfermedad ya saben que deben de comer y que no. Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta esas cosas para no tener descompensaciones. Y no por el hecho de que se llenen los servicios de urgencias, de que el médico esté trabajando ahí con mucho... Sino por lo que repercute en la salud, porque una descompensación en un paciente incluye muchas cosas que va sufriendo un desgaste. Y el desgaste es acumulativo, y no nomás es en el páncreas. El desgaste es en el riñón, es en los ojos, es en los pulmones, es en las máculas, es en las mucosas, en las vías urinarias, en las partes. Entonces, eso conlleva que el paciente vaya deteriorándose progresivamente después de estar descompensado en repetidas horas. Y tener una calidad de vida que se va deteriorando, se va empobreciendo esa calidad. Después lo llevan en un desenlace fatal, de una manera muy desagradable, muy triste. En donde dices, Dios santo, ¿por qué se murió mi papá? Pero pues estaba descompensado, no se cuidaba, no hacía sus ejercicios, comía demasiada azúcar, se tomaba demasiado... ...fresco, azúcar, el café con un chorro de azúcar. Pero yo me acuerdo, ya nada más para terminar con este comentario, que en el Hospital Bernadette había un doctor que ese doctor le echaba cuatro cucharadas de azúcar a su café. O sea, le costaba trabajo disolver el azúcar en el café. Y era una taza no, no, ni siquiera convencional. Y pues imagínate, se tomaba dos, tres tazas de café en la reunión que tenían de médicos, todas las mañanas. Se murió. Pues claro. Se murió el doctor. Y saliendo las personas. Y no llegó, no llegó a los 65. Entonces, en la semana, ahorita estoy atendiendo una paciente que operé hace dos meses de la columna. Y la paciente tiene 93 años, Richard. Así es. 93 años. Pues no queda otra más que terminar el año cuidándonos, valorando nuestra salud, correr por nuestra salud. Y vamos a una siguiente pausa comercial. Y regresamos aquí en este día navideño en Correport. En Dos por Tres. Así de fácil y así de rápido te informamos todas las noticias más importantes del día. En Dos por Tres, la manera más sencilla y amena de estar informado. Escúchalo de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli. Creciendo Juntos. Visita tus dos nuevas super farmacias Guadalajara. Una en Avenida Concepción, Entrevidero y San Martín, Colonia, Santa Cruz del Valle. Con super ofertas de inauguración. Quesos Lada, Americano y Manchego, 19.90. Salchicha de pavo food, 500 gramos, 39 pesos. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. 80 años contigo. Radio Metrópoli, 10.29. Este es un programa grabado. Esperamos sus comentarios en la página de Noticias.com y en Twitter, arroba Metrópoli 11.50. Y regresamos aquí. Y regresamos aquí.